Música Continuamos con más de al mediodía, busque 1 y 18 Bien, conversamos con Francisco Poleo, antes de irnos a la pausa porque hicimos la referencia al tema Rusia, padrino Maduro Maduro abre la posibilidad y le dice a los Estados Unidos de la Unión Europea vengan que aquí está Venezuela para suplir lo que no puede suplir Rusia porque está en guerra y entonces están estos elementos, yo los anoté mientras estábamos en la pausa Francisco para precisar primer elemento, Maduro pone a la orden, segundo elemento Rusia es la que maneja la Fuerza Armada Nacional Venezolana a través de Vladimir Padrino pero aunque Maduro se ponga a la orden, desde acá desde Estados Unidos le contestan no, no, espérate un momentico, usted no ha entregado nada y nosotros le levantamos ahí las sanciones a un sobrino de Cilia Flores y ya estamos cansados de darse inquietudes si no te sientas, aquí lo que viene es una intensificación de las sanciones ¿Qué proyectas ahí? Maduro va a doblar las rodillas frente a Estados Unidos de forma que se le puedan poco a poco flexibilizar las sanciones Padrino va a apretar más aún la tuerca y le va a decir a Maduro mira que quien te mantiene aquí son los militares y los militares los manejo yo moca con lo que vas a negociar con los gringos porque tienes que negociar con los rusos y entonces tú tienes como lo llamas tú a Vladimir Padrinovich de un lado y a Bob Menéndez y a Brian Nicol del otro Hay que empezar por recordar una realidad ¿Dónde tiene el dinero guardado Vladimir Padrino? Sobre todo tras las sanciones de Occidente En Rusia En Rusia ¿Dónde tiene por instancia de Vladimir Padrino el dinero buena parte del alto mando militar venezolano? Ajá En Rusia justamente ¿Qué pasa? Desde que Putin cometió la locura, la torpeza de invadir a Ucrania No solamente producto de las sanciones sino de la misma realidad económica de una guerra que Vladimir Putin pensó que iba a durar unos pocos días y ya va por varios meses y hasta camino de perderla va Producto de todo ese cuadro, el sistema bancario ruso está absolutamente cerrado prácticamente en un corralito Entonces el dinero de Vladimir Padrino y de buena parte del alto mando militar venezolano está secuestrado en los bancos rusos Evidentemente eso hace que la posición de Padrino que no es más que el vocero y ahí está la fortaleza de Padrino justamente es el vocero, es el coordinador del alto mando militar venezolano es el que controla en ese sentido a los militares venezolanos que confían en que Vladimir Padrino es su vocero o del alto mando militar venezolano Bueno, eso hace que cambie la perspectiva de todos ellos y si ven que hay una perspectiva más favorable entendiéndose con Estados Unidos entendiéndose con Europa entendiéndose con los demás factores de importancia de Occidente pues lo harán lo harán sobre todo con un Vladimir Putin que está entrando o mejor dicho entró en desgracia total Allá voy yo que se le puede estar acabando el pan de piquito a Maduro con Estados Unidos porque ellos estaban en conversaciones con ese señor porque hay problemas con Rusia con la guerra con Ucrania pero ahora que Ucrania le está pasando por encima a Rusia y está perdiendo fuerza Rusia entonces los gringos ahora dirán ya tú no me sirves Exactamente, exactamente Jessica y es que además una cosa mira si la guerra terminase hoy igual la posición de Vladimir Putin va a quedar tan debilitada en el concierto internacional que sus aliados tendrán que repensárselo justamente porque además se ha demostrado que la Rusia de Putin no era más que un gigante de papel era una Rusia que quería sentarse en el concierto internacional usando la fortaleza que en algún momento tuvo la Unión Soviética y resulta que no tiene ni siquiera cómo pagar las cuentas estamos hablando de que Rusia antes de que empezara la guerra ya era una economía más pequeña que la de Italia una economía al mismo nivel que la de España y querías hablarle de tú a tú a la primera economía del mundo eso no tenía sentido y menos lo tiene después de seis, siete meses de guerra entonces es un contexto completamente distinto y ese contexto termina afectando a la situación venezolana y termina favoreciendo a los intereses dentro del PCV que quieren una regularización de la vida política porque es la regularización de la vida económica porque ¿quiénes son los que tienen los grandes capitales en Venezuela en este momento? pues son los llamados enchufados son los jerarcas del actual régimen y ellos necesitan que haya una regularización lo necesitan ya son demasiados años de concluir pero lo que dice el señor Acosta te insisto allí ves a Maduro cediendo mira si a Maduro le garantizan la regularización de la vida política y de la vida económica de Venezuela donde su proyecto político o el proyecto político que él representa va a tener un futuro como lo tiene en Argentina el peronismo el cede ahora bien seguro que cede ahora pero ya le ya le dio Estados Unidos ya Estados Unidos le dio señales Estados Unidos mira yo puedo hacer cosas interesantes que a ti te sirven le levantaron las sanciones a Malpica Flores al sobrino de la mujer al sobrino de la primera combatiente y entonces bueno Maduro no ha dado nada a cambio ahorita mientras nosotros estamos hablando acaba de llegar un Instagram con un discurso que me parece muy poco apropiado valga la aclaratoria por parte de Marco Rubio donde dice que ya tiene información que después de las elecciones en medio término van a recorrer después de noviembre que dice que después de noviembre Biden va a reconocer a Maduro yo creo que eso es discurso electoral buscando votos yo creo que es eso ahí lo tienen para nosotros siempre estos temas van a ser prioridad después de noviembre la Casa Blanca reconocerá a Maduro y eso lo dice minutos después que Bob Menende que también está en el Senado y en el Comité de Relaciones de Interior dice un momentico Maduro que empiece a dar porque si no darle apretamos las sanciones mira evidentemente es un discurso electoral no es la primera vez además que el senador Rubio hace este tipo este tipo de cosas o publica este tipo de informaciones y luego pasa lo contrario y pasa simplemente a dar la siguiente la siguiente información pero no es solamente Marco Rubio el que está actuando en términos electorales también está actuando Bob Menende los dos tienen los dos tienen un electorado que está sumamente radicalizado y que entonces ellos le están diciendo lo que ese electorado quiere oír pero eso no es nada nuevo no es nada nuevo política eso es otro tema un tema mucho más profundo tiene mucho que ver con las corrientes populistas que hay en el mundo ahorita pero a lo que vamos a lo que vamos es que Estados Unidos se ha dado cuenta en efecto de que no pueden seguir dilatando más el tema Venezuela y que cuentan en este momento con una opción bastante tienen la mano tienen una mano ahorita muy buena en la mesa de negociación ok porque el contexto mundial los ha puesto en una posición favorable para terminar además de sacar porque no es solamente liberar a Venezuela porque porque es lo justo ¿no? que Venezuela pase de una dictadura a una democracia no es solamente eso es que además sacas a Rusia de tu de tu de tu patio trasero porque ¿entiendes? eso es ese es el tema importante es un tema estratégico para Estados Unidos además sacas un foco de desestabilización total que ha sido el chavismo en los últimos 20 años bueno todavía hay que ser la otra parte de la plana porque por ahí quedan China y quedan Irán todavía pero si ya sacas a Rusia ya es un avance exactamente pero además lo de China es un tema que puedes enfrentar sobre todo desde el punto de vista mira China es mercantilista ¿ok? la pelea con China es de otra manera ahora la pelea con Rusia es un tema mucho más tortuoso es mucho más perverso porque es una manipulación política mira algo que hemos venido diciendo hace mucho tiempo lo ya lo lo confirma como tal un informe publicado en el Washington Post este domingo en el cual se confirma como Rusia ha estado detrás de toda esta ola populista en el mundo y para Rusia no importa si es derecha o si es izquierda tienen un ejército dedicado a eso ¿por qué? porque para Rusia es un tema existencial desestabilizar Occidente ellos simplemente lo ven así para ellos su seguridad nacional pasa por la desestabilización de Occidente entonces dentro de ese contexto que es mucho más grande que Venezuela pero dentro de ese contexto pues para Occidente es fundamental sacar ese foco de desestabilización de una posición geográfica tan importante como la que tiene Venezuela en menos de un minuto porque ya me dijo la productora que nos pasamos de tiempo en todo este contexto la oposición está llamando a primaria pero parecieran no darse cuenta que aquello se está descalabrando y que se puede capitalizar prefieren seguir descalabrándose entre ellos ¿van a pescar en este río o cuando se den cuenta y tiren la caña ya no va a haber peces? Mira bueno primero la plataforma unitaria tampoco está actuando tan tampoco está actuando tan a la ligera vemos que el comunicado de anoche claramente va conectado con todo lo que ha pasado en los últimos días y con lo que pasó esta mañana exigiendo el regreso de la mesa de negociación y el problema es eso sí que no pueden seguir pensando dentro de la oposición que estamos en una fiesta electoral estamos en una batalla electoral y así hay que verlo y esa batalla electoral el éxito de esa batalla electoral pasa porque se logre un gran acuerdo político no simplemente por sacar más votos que el contrincante como si estuviéramos en una democracia así es Francisco como siempre un placer hablar contigo y estoy seguro que la audiencia también lo agradece mucho y vamos a seguir conectados y vamos a seguir analizando este tema porque va a dar mucha tela por cortar los próximos días gracias Francisco seguro un gran abrazo amigo Francisco Poleo analista político periodista venezolano del grupo Z el nuevo país ahí lo tenemos y ustedes ya acaban de escuchar su postura y su análisis está heavy ¿no? sí ahora le voy a decir una cosa la palabra no me decepciona pero me no me place a ver o sea que Marco Rubio piense que uno es bolsa sí no yo tampoco creo que eso sea así primero si ya se están dando cuenta acá se le están volteando la tortilla a esa gente y yo entiendo te dimos el caramelo te lo comiste y ni siquiera me diste el papelito de regreso ahora te las vas a ver con nosotros así es como dice Francisco la declaración de Menéndez también es política también es electoral pero por lo menos tiene un basamento está diciendo mira le estamos dando flexibilización a Maduro Maduro no da nada a cambio bueno vamos a apretar en cambio el otro dice no ya tengo información en noviembre después de las elecciones la Casa Blanca va a reconocer a Maduro mira si es así apagamos las luces y mira yo el año que viene se los prometo estoy hablando de la realeza junto con pero para hablarles de cosas reales yo quiero hablarles a ustedes que decidieron vivir en Estados Unidos y que quieren hacer su vida en este país y aprovechar el sinfín de oportunidades que le ofrece esta gran nación para eso hay que aprender a hablar inglés usted dice bueno yo tengo muchos años viviendo aquí y no aprendí a hablar inglés habla español como no puede pasar hay gente que pasa toda su vida y nunca aprende a hablar inglés pero vive en una parte de los Estados Unidos no aprovecha al 100% las oportunidades que esta gran nación nos ofrece porque cuando usted aprende a hablar inglés entonces usted tiene como siempre les digo posibilidades de abrir su mercado de trabajo al abrir su mercado de trabajo usted tiene mejores ofertas laborales y por supuesto mejores ofertas salariales más de 140 mil hispanos han aprendido a hablar inglés con mis amigos de Justy Language por eso este número que aparece aquí puede cambiar su vida quiere cambiar su vida para bien quiere crecer profesionalmente quiere establecerse en esta gran nación 305-553-5222 y como va a aprender a hablar inglés igualito que aprende a hablar español hablando solamente llame a este número solicite toda la información y nos lo va a agradecer usted va a estar hablando inglés y va a estar plenamente integrado y aprovechando las oportunidades que los Estados Unidos y América le ofrecen Justy Language ¡Gracias! 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 ¡Gracias!